DJ Milza Flavio Music Mio Mike Towers Once again Él se pasa esto que ando tal Y tú no le contestas No, el bobo se ya está diciendo que Pa' él tú no estás puesta por me Dame una señal antes que sea tardar Dámela, dámela, dámela Mi subconsciente no puedo olvidarse De las cosas que te y yo hacíamos santas Dame una señal antes que sea tardar Dámela, dámela, dámela Mi subconsciente no puedo olvidarse De las cosas que te y yo hacíamos santas Dame una señal Que te gustó eso yo lo sé ya Tiene herida y la voy a sellar Cuando te lo haga conmigo vas a soñar Toda la que prueba después se quiere adueñar Tú solo dime y yo le voy a llegar Al mismo lugar Tener ese booty es ilegal Le gusta que en la cama le de y le hable vulgar Tú tranquila que yo no lo pienso divulgar No digo na' Baby yo solamente actúo Dile que te estoy haciendo todo lo que él no pudo Ella es bien salvaje Siempre me pide más duro Dándole al Gorilla Glue Los blones van en dúo Ven y trae una pa'l pana mío Yo le di ando conmigo Me dijo que dejo el novio del mío Dile que él se luce Yo te quedo sin batería Y la señal se cayó Mientras me das tu calor Yo a ti te lo he puesto por la noche y por el día Y te lo haría hasta hoy Yo te lo haría hasta hoy Dame una señal antes que sea tardar Dámela, dámela, dámela Mi subconsciente no puede olvidarse De las cosas que tú y yo hacíamos santas Dame una señal antes que sea tardar Dámela, dámela, dámela Mi subconsciente no puede olvidarse De las cosas que tú y yo hacíamos santas Si él te pierde yo te gano Siempre vamos al grano Pero pa' colmo llámese a fulano Dile que te conozco bien Fuiste en mí antes que él Y cuando quiera yo te lo vuelvo a meter Tú me llamas y yo le llego sin problema Ya tengo el Gorilla Glue pa' ver si cuando quema Tú te sueltas y me dices Que no quiere saber de él Y que se siente cabrón serle infiel Una besita suelta y me dices Que la nota llegó al extremo Y que tal si ya mismo nos comemos Yo tengo el iPhone en modo de avión Tú deberías hacer lo mismo pa' disfrutar del momento Yo estoy seguro de la posición De a ti te mata y seguro con él no la sé yo Dame una señal antes que sea tardar Dámela, dámela, dámela Mi subconsciente no puedo olvidarse De las cosas que tú y yo hacíamos andras Dame una señal antes que sea tardar Dámela, dámela, dámela Mi subconsciente no puedo olvidarse De las cosas que tú y yo hacíamos andras De las cosas que tú y yo hacíamos andras Flávame unsal Flávame unsal Flow la mové Nino No Oh, my towers, Wally, the flow is bad.